Hablamos ahora de Envigado, que también se juega y se aferra a las últimas posibilidades. El naranja está obligado a ganar, pero debe esperar otros resultados para lograr un cupo entre los ocho. Le llegó el día al Envigado para saber definitivamente qué va a pasar si clasifica o termina la liga en el 2017. Rubén Bedoya destaca la labor de sus muchachos. De salir de ese puesto incómodo en el cual estábamos en la tabla de posiciones. Poco a poco se han venido dando estas circunstancias para hacer una buena labor. Es tanto que llegamos a la opción de estar entre los ocho. Para los jugadores, el cuerpo técnico actual fue fundamental para alcanzar los objetivos en el 2017. Rubén es un gran técnico que conoce a muchos de este equipo, a muchos muchachos. Sabe el proceso de aquí, de Envigado. Es un profesional en su trabajo. El equipo cedió muchos puntos en casa que lo tienen perjudicado para su clasificación entre los ocho mejores. Los primeros cinco partidos también no nos fue bien. El partido de Huila que en el último minuto nos hacen ese gol que no te da ni oportunidad de poder luchar. La matemática y el fútbol le dicen a Envigado que debe ganar y esperar que pierdan Medellín y Jaguares. Además de un empate entre Tigres y Huila para clasificar.